por qué no le va a pegar porque no mayor a dios le va a pegar junior aguirre debe estar más entero aguirre y en las prácticas seguramente también debe ser el que ejecuta y en primera opción listo para pegarle junior aguirre para unión comercio va junior aguirre de unión comercio de penal porque no mayor a porque aguirre la iba a meter junior aguirre para comercio 1 unión guaral 1 y el penal bien ejecutado tres goles tiene aguirre arbolea hizo su chamba de desequilibrar iraola en la primera jugada que dio y creo que el empate justo es justo porque comercio hecho un muy buen partido guaral reflejó mucho el bloque guaral perdió la pelota se le pegó muy bien a la pelota mira que estará había adivina la intención adivina la intención de un costado claro pero el balón es más rápido que ser humano